¡Hola, hola chicos! Yo soy Eleoni y en esta ocasión estoy muy emocionado de hablarles de la nueva función de miembros que tenemos aquí en YouTube. Ustedes saben que este canal es muy personal, lo he armado desde cero y lo hago con bastante cariño, con bastante emoción y créanme que lo hago también con la mejor disposición. En cada uno de los videos entrego el 100% para que siempre que ustedes vengan a mi canal se entretengan o aprendan algo nuevo mínimo, es lo que siempre trato de hacer. Conforme ha pasado el tiempo me han dado ganas de hacer más cosas, estar en contacto con otros gustos que también tengo y algunos de ustedes saben, hay muchos otros videojuegos que llaman mi atención, hay muchos gameplays que me gustaría subir a ustedes, muchas curiosidades. Ustedes saben que la cultura popular es uno de mis temas favoritos desde siempre, incluso me gustaría hacer streams en donde solamente jugamos o pasamos el rato. Pero bueno, en donde terminan todas esas ganas y toda esa inspiración mía empiezan las dificultades técnicas. Bueno, desafortunadamente yo no tengo un equipo adecuado para hacer todo ese tipo de videos. Actualmente tengo una pequeña tostadora, la hago trabajar a marchas forzadas y es básicamente la mejor calidad a la que tengo acceso en este momento, sin embargo yo sé que puedo entregarles cosas de mejor calidad. En este momento yo soy el único que se encarga de hacer la creación de todos los videos, desde recabar información, escribir guiones, grabar, editar, todo prácticamente me encargo yo solo. Aunque he estado ahorrando por bastante tiempo, aún me falta bastante para llegar a mi meta y comprar una PC decente, que me permita traerles un contenido de mucha mejor calidad que siento que ustedes se merecen. Para algunos de ustedes que ya sabían de esta situación, me habían sugerido abrir la función de Super Tips o poner mi Paypal para que directamente me apoyaran ahí. Sin embargo, siempre he sentido que si no les doy algo a cambio realmente no me lo merezco, no sé, me siento un poco incómodo. He estado trabajando para darles los mejores beneficios que yo pueda a todos ustedes si deciden apoyar este pequeño proyecto. Eso me acercaría bastante a conseguir un mejor equipo para hacer contenido y también me quitaría algunos pendientes en los que, bueno, me roba tiempo en el cual no puedo estar tanto tiempo editando videos o creando nuevo contenido. Decidí crear tres niveles y cada uno de ellos tiene beneficios independientes. Créanme que estoy agradecido que únicamente consiguieran unirse con el más básico. Tiene un costo de nueve pesos mexicanos, lo que es una fracción de dólar al mes y eso podría ser la diferencia para mí. Cada uno de estos niveles, como les dije, tiene cuestiones diferentes, beneficios distintos. Si gustan leer más al respecto los invito a que pues lean toda la información que ya les puse. Hay bastantes cosas interesantes como estarlos apoyando constantemente con sus cuentas. Tener un chat exclusivo en Discord en donde, bueno, puedan descargar todas esas preguntas. Hay un poco más de interacción, también una mención especial en todos mis videos. Y también algo muy interesante es que, bueno, desafortunada o afortunadamente mi tiempo subiendo contenido de Skullgirls está a punto de terminarse. Supongo que es cuestión de meses para que eso suceda. Sin embargo, chicos, me gustaría terminar este ciclo de la forma correcta. Subirles el mejor contenido posible, los mejores tops, los mejores análisis, las mejores guías para que al menos esos videos queden para la posteridad. Para que sirvan no solo actualmente, sino en algún futuro todavía. Por lo mismo, va a ser imposible que yo suba análisis de absolutamente todas las variantes del juego que era mi idea original. Sin embargo, en el nivel más alto, ustedes directamente podrán elegir, no sé, su variante favorita de la que tengan dudas. Y bueno, cada dos semanas ustedes estarían escogiendo los análisis. Creo que es una de las funciones más interesantes. Ya que los villanos elite prácticamente serían los que estarían patrocinando esos videos. Los estarían dejado en el legado del canal. Así que, bueno, hay muchas otras funciones interesantes. Me gustaría que consideraran apoyar el proyecto de esa forma. Yo estoy muy agradecido con todo el apoyo que me han estado brindando. Suscribiéndose al canal, dándole like, siguiéndome en otras redes sociales, compartiendo mi contenido. Créanme que lo aprecio de forma enorme. Y también quiero aclarar que el hecho de que yo tenga estos beneficios para los que decidan apoyar el proyecto, no significa que mi contenido vaya a cambiar. Al contrario, creo que me va a apoyar a seguir haciendo contenido de forma más seguida y más continua. También me gustaría hacer la aclaración de que absolutamente todos los beneficios que estoy proporcionando son meramente simbólicos. Ya que si ustedes me piden ayuda o se acercan a mí, créanme que siempre estoy con la mejor disposición. Sin embargo, a veces por cuestiones de tiempo o porque no coincido con ustedes, a veces no respondo tanto como yo quisiera. Con esta nueva función estaríamos más en contacto, estaríamos más cerca. Y eso creo que nos ayudaría bastante mutuamente, tanto a mí como el creador, tanto a todos ustedes los que disfrutan de mi contenido. Y bueno, antes de finalizar, quiero agradecerles nuevamente por el simple hecho de estar considerando apoyar mi canal. Créanme que es un proyecto que le tengo bastante cariño, bastante aprecio. Y no sé, me emociona bastante ver qué rombo puede tomar el canal, hasta dónde podremos llegar. Pero bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Adiós.